Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a Starfield. Estoy aquí en una batalla en el espacio porque iba a viajar a un planeta a buscar un fragmento y pues me encontré con algunos enemigos. Y luego de vencerlos, voy a dejarlos aquí con la típica intro o típico momento random de Starfield. Igual pueden ser de los juegos de Bethesda porque en otros juegos como Skyrim y Fallout tuve momentos como este. ¿Qué tienes ahora en la agenda? ¿Salvar el mundo? ¿Salvar la galaxia? ¿Salvar el universo? ¿Qué va este empana? ¿Salvar la galaxia? ¿Salvar el planeta? ¿Salvar? Ok, ¿quieres ver lo que vas a salvar? Espérate, espérate, no, 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 no. ¡Sálvate eso! No sé a qué querías darle, pero me disculpo por haberme puesto justo en medio. Es que hablas demasiado, cállate un rato. Vale, nos largamos gente. Este juego de verdad. Bien, nos enfrentamos a estos piratas raros que estaban aquí y los pudimos vencer. Quiero las piezas de nave, no puedo, están llenas. Ok, ahora sí que podemos aterrizar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vamos a darle a la M, ¿verdad? Estamos aquí. Cementerio de megas olvidado. Uh, y también restos de nave, granja abandonada. Hay de todo. Tenemos que venir aquí. Iniciando ciclo de aterrizaje. Aterrizando entonces. Esto no me gusta como suenan los megas. Algo cheto eso, ¿eh? Fin, llegamos. Lo que me costó llegar hasta aquí, por Dios. Ok, entonces hay que salir. Salimos. Hostilidad es que la vida conquistó solo para existir. Vale. Barre, quiero ver tu arma. Si tiene... Esta arma fuera que yo te di. Si es esa misma. Bien, Barre, bien. Me sigues el juego, ¿verdad? Entonces, hay que ver dónde estamos ahora. Estamos aquí. Tenemos que llegar hasta acá. Es por allá abajo, pero yo iré por arriba, obviamente. Pues porque soy así de especial. ¡Buah! La gravedad de este planeta no existe, ¿o qué? Pegué un salto y literal... Eh, ¿qué fue eso? Hola. Creo que una nave aterrizo allá. ¿Ve en esa nave que está allá? Yo una vez fui a una de estas y me la robé. Que es la que tengo. ¿Quién es esta? Es fascista. ¿O te vas o qué? ¿Eres loca? ¿Eres loca o qué? No, 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 no. ¡No! Lo siento, chicos, lo siento. Me llevo esto. ¿Hay más enemigos? ¿A quién le peleé a Barre? Sí, ya veo a quién. No le puedo dar así. La gravedad de este planeta me jode. Mírenla aquí. ¡Por Dios, el daño que hace esta arma! ¡Miren! La chichapo nos realmente la electrocuté. Esto está modificado, la equinox, ok. La equinox. Miren, miren. Hay cosas raras aquí, eh. Vale, entonces vamos para acá. ¿Enemigos? ¿Cómo están? Solamente vengo visitando. ¿Aquí qué hay? Esto es como algún tipo de puesto de avanzada de los enemigos, eh. O te vas, o te he hecho yo. ¿O te vas o qué? Yo. ¿You good? ¿You good? No, amigo. Has muerto. Me gustaría cambiar de arma. Miren el silenciador de este buenísimo. ¿Dónde estás? No lo veo por ahí. No importa. Vamos a lootear un poco acá, eh. Aquí tengo esto y unas cuantas balas. Llevo esto, me llevo esto. Oye, 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 cuidado. El alcance y la presión de las armas, ¿de qué? No importa. Vamos para acá. Hay que pelear ya. ¿Dónde están los enemigos, Barret? No los veo. Están por aquí. Me va a caer como si fuera... Oh, oh, esperen, esperen. ¡Ya! ¡Allá! ¡Allá! Dame eso, dame eso. Hay una... Miren, miren. Una nave va a aterrizar aquí mismo. ¡Ojo! Esta nave me gustaría lootearla. Voy a venir aquí. Podríamos robarnos esta nave. Por eso que ven. Sí, sí, sí. Barret se quedó allá atrás. Yo vengo para acá. Ah, bueno, ya saben. ¿Y eso que está ahí volando qué es? ¿Son animales? Creo que son aliens. Yo vengo por acá a robarme esta nave que está aquí. Barret, ven conmigo. ¿Dónde estás? Creo que Barret se quedó atrás. No importa. Miren la nave ahí donde está. Van a salir estos de ahí. Quienes sean que estén ahí. Bueno, la nave es gigante, eh. Oh, mirenlos ahí donde salieron. Yo voy a colarme en lo que ellos están ahí. Sí, sí, sí. Podremos robarnos esta nave, gente. Ya voy a mostrarles lo que yo hice una vez. Mírenlos. No tienen ni puta idea. No se va, mierda. Se fue. Qué pena. Se murió. Barret. Pues, ¿qué te digo? Acabamos de matar a uno aquí sin que se diera ni siquiera cuenta. Hay alguien peleando por aquí. Vamos para acá de una vez. Oh, no. Hay un alien gigante aquí, eh. ¿Por qué? ¿Por qué me atacas? Asoma tú. Se murió. Eres historia. ¿Eres historia tú? Había un alien gigante por aquí. Tengo que tener cuidado. Cartucho. Hola. Alien-san. Vi un alien gigante. Con cuidado. Fue esto mismo que está ahí, ¿verdad? ¿Y yo lo mataron? Creo que lo mataron. Sí, lo mataron. Buah, ese alien se ve tenebroso, eh. A ver, ¿qué son estos que están aquí volando? Quiero saber. Acabo de pegarle a uno. Y creo que lo maté. Sí, lo maté de un solo disparo. ¿Qué dices? Ok, ¿aquí qué hay? ¿Hay cosas que yo pueda lutear? Scanner. No parece que yo pueda lutear nada de esto. Oh, miren esto. Esto es... ¿Qué nombre más raro tiene esto, eh? Anky-loqué. Se murió. Oh, 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 oh. Barret lo mató antes de que llegue a mí. Ok, material digestivo alienígena. No sé, es que esto tiene cosas raras. Yo, la verdad, es que no me llevo nada de eso. Bien, ya matamos a estos aliens. Todavía hay uno aquí. ¿Cuánta experiencia me dan por estos? No me dan muchas. Sí, me dan 33. Sí, sí, sí. Me dan buena experiencia, eh. Y aquí parece que hay gente también. Vale. Son como un montón de... Miren dónde van. Hola, alien. No, no escaparás. Se murió. Le pegué un crítico. Tiene este a tope. Se murió también. ¿Hay una cueva o algo por aquí? Que la misión me está marcando que es aquí. Uy. Ustedes, con calma. Con calma. Nivel 12. Sí, sí, sí. Sí, eso me gusta. Creo que hay una cueva. Sí, hay una cueva. Ok. Entonces, hay que meternos por esta cueva. Sin duda. Porque no voy a subir para allá de nuevo. Vamos para acá. Bien, aquí estamos. Vale, Barret. Ándate con calma, eh. Ándate con calma. Me llevo esta. Me llevo esta. Esta tengo que recargarla. Muy bien. Tengo esa que es muy silenciada. La banqueta también está. Pero esta hace mucho más daño. Así que me voy con esta. Gente muerta aquí, eh. Esto que es comida y temas. Oh, snap. Eso no suena bien. Vale. Hay que meternos hacia allá. Esto es una cueva gigante, eh. No. No parece que hayan enemigos ahora mismo. Hola. Sí, hay enemigos. Entonces, voy a ir con esta. Se murió. Sí, se murió. Tal vez debería de mantenerme con el silenciador. Con esta. Porque esta tiene un buen silenciador. Y hace muchísimo daño también. Ando oculto. Nadie tiene que saber que estoy aquí. Glándulas alucinógenas. Uh, esto es nivel 10, eh. Qué buen daño que le hacemos. ¿Con qué está disparando él? Oh, está disparando con el arma que yo le di. Sí, es buenísima. Mírenla ahí. Porque Sara no puede utilizarla por alguna razón. Eh, ok. No hay nada acá. Esto es montón de qué de criaturas. Esto es como mierda, ¿no? Escaneado. Ya escaneamos esa. Aluminio. Nada que ver. Hay que seguir. Hola. Ya está escaneado al 100%. Es tanto que matamos. Lo que sí veo es que no hay nada más que basura aquí dentro. Sí. Como basura y temas de robots. Hay que irse para acá. Agachado, agachado. Vale. Hay otro aquí que viene. Me murió. Buah, esta arma es buenísima. Tiene una cadencia absurda. Y silenciador y todo. Sí. Hay que moverse. Con cuidado. Ok. Ok. Hola. Hay que ir para allá. Yo voy para el lado contrario, como siempre. A mí me gusta explorar. Esto es hierro, ¿no? Sí. Oh, oh. Puedo hacer esto ahora que lo pienso. ¿Qué tanto daño le hago con esto? ¡Au! Miren lo rápido que Barrett lo mata, el pobre. Y por aquí hacia dónde voy. Me imagino que hacia otra zona más rara. ¿Qué es esto? ¿Y esas de naves? Sí, sí, sí. Vale. Tú vas a morir poco a poco. Barrett, ayúdame, por favor. Nada, ni siquiera puedo hacerla. Se murió. Y aquí tenemos más cosas. Sí, 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 sí. ¿Ven lo bueno de explorar? Llegamos aquí. Hay unas cuantas cajas. ¿Esto qué es? Detonador de partículas. No sé. Aquí, ¿qué hay? Uh, material genético alienígena, tejidos degenerados a nivel cuántico, tuxteno, sedante y sellador. Y aquí, furioso y cartucho. Ok, Barrett, tranquilo, tranquilo. El Barrett parece que está nervioso. No hay absolutamente nada por aquí. Yo puedo tirarme por acá, eh. Ok, ¿hacia dónde me estoy metiendo, gente? Oh, snappers. Eh, no sé dónde me metí ahora. No sé dónde me metí. Pero parece que por aquí puedo ir. Solo que no se ve nada. Este está muerto, ¿no? Creo que volvimos a donde yo estaba antes, sí. Sí, volvimos a donde yo estaba antes. Genial, eso fue un atajo, más o menos. Entonces, looteamos un poco y ahora sí podemos avanzar. Venga, por aquí. Esta arma me encanta. Silenciada, hace muchísimo daño, tiene una cadencia absurda. Y aquí tenemos el otro. ¿Es ese el otro fragmento? Y esto fue demasiado fácil. Sí, fue el otro fragmento este. Venga, quitamos esto de acá. Y ahora simplemente lo cogemos. Este es el fragmento o zeta. Sí, fragmento o zeta. Yo no esperaba encontrarlo aquí de una vez. Fue como demasiado fácil. Miren, esto es nuevo. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Ok. Entonces, ve a Nesoy. Tenemos que ir a otro planeta de una vez. Ebarrete. Perdona, estaba perdido. Bueno. Nada, tranquilo. Yo estaba perdido viendo alucinaciones. Entonces, nada por aquí. Creo que no hay nada por acá. Así que podemos largarnos de una vez al otro planeta. Aquí ya esto lo vimos. Mi nave, muy bien. Esto dice explorado. Cementerio de mecas olvidado. Ah, es ahí. Son los mecatrones esos, los robots. Ahora nosotros tenemos que viajar para acá. Al Olimpo. Vamos allá. Otro aterrizaje perfecto. Otro aterrizaje perfecto. Ni siquiera le mostraron nada. Ok. Salir entonces. Esta vez me sorprende que no hayan puesto ni siquiera coche ni nada de aterrizar. Ok, ok. Vamos a ver el planeta este acá. Entonces, estamos ahora mismo aquí. Tenemos que ir a esta mina. Y hay obviamente unos cuantos puntos de interés, como pueden ver. Sí, 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 sí. Entonces, hay que venir para acá. Pregunta. Sigilo, ¿verdad? Vamos con sigilo. Vamos a recargar esto. Y a ver, aliens. Seguramente que hay unos cuantos aliens por aquí. ¿Qué es esto? Esto es benceno. ¿Esto qué es? ¿Garra de arena? Esto sin dudas es un enemigo. Ok. No lo es. Hola, ¿cómo estás? No sé qué es esto. Es una planta o algo así, ¿verdad? Algún tipo de planta extraña. No parece que hayan enemigos aquí en esta zona. Me preocupa. Normalmente hay. Está como solitario todo. Uh, cuidado con los bajones, ¿eh? Paquete de bebidas, créditos, jugos y cosas. Paso. Vamos por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Las mochilas propulsoras son una solución más tradicional. Sí, sí que sí. Allá que hay. Parece como un edificio donde puedo meter. Pero igual, no perdamos el tiempo. Tenemos que venir aquí. Mina abandonada, ¿verdad? Hay que ver si no hay enemigos realmente. Que realmente no parece. O sea, estoy oculto, pero... Sí, la verdad es que como los viejos tiempos que nunca tuvimos. Porque nunca había salido contigo. Solamente una vez. Chicos, no hay nadie aquí. Esto es una zona totalmente abandonada. Sí, así mismo como dice su nombre. ¡Una mina! ¡Ah, Dios mío! ¡Se me curará! ¡Se me curará! Prendido en fuego el cabrón. ¡Para! Hay algo por aquí que sirva. O solamente es puro baiteo. Uh, esperen. Puedo meterme aquí, eh. Ojo. Sí, puedo meterme. Pero primero a ver qué hay acá. Eh. ¿Qué está pasando aquí? Habla con Barnet. Que hable con él. ¿Y esto por qué? Uh, ¿esto qué es? Fusil de casa de la vieja tierra. ¡Qué chulo! Vale. Eso me servirá. Paquete para traumatismos. Sí, eso me gustó, eh. Ojo. Me dieron un fusil. Anticuado, eh. Y fibra. Nah. Eh, Barre. Tengo que hablar contigo. Quería darte las gracias por ese audaz rescate. Nah, tú tranquilo. Tenía planes para Matsura, claro. Pero te agradezco el apoyo. Está bien. De nada. Me alegra poder ayudar a otro miembro de constelación. Está bien formar parte de un equipo, ¿verdad? Pertenecer a algo más grande que cualquiera de nosotros. Sí, la verdad es que sí. Ahí fuera pueden salir mal muchas cosas. Es importante trabajar con gente de confianza. Tranquilo. Por eso llevo tanto tiempo en constelación. Está bien tener a alguien que te ayude si estás en problemas. Me gusta eso porque este se mete en problemas sabiendo que lo van a ayudar. Ok. Verás cuando nos compremos camisetas a juego e instauremos el día oficial de la galleta. Nah. No tanto así. Encantador, pero no gracias. Supongo que entonces pasamos de las jornadas en Gourmet Chanks. No te preocupes. Es broma. Constelación es mucho más que eso. Por cierto, me alegro de que te hayas unido a Constelación. Sí, yo también. Gracias, Barret. Quería comentarlo, ya que antes no hemos tenido mucho tiempo para charlar. Sí. Formar parte de Constelación me ha dado muchas oportunidades. Y también mis buenas dosis de estrés, la verdad. No puedo ni imaginar quién sería ahora si no me hubiera unido. No habría vivido tantas experiencias ni conocido a tanta gente. Da cosa pensar lo distinto que sería. Y nunca habría conocido ni perdido a Irving, supongo. Irving, ¿quién era? ¿Quién es Irving? Irving Madani era mi marido. Era un biólogo brillante que se unió a Constelación un par de años antes que yo. Ah. Murió. F. Recuerdo cómo sonreía cuando yo volvía de viaje. Brillaba más que cualquier estrella. Imposible saber lo que podría haber pasado. Exacto. No podemos saber las consecuencias de decisiones que no tomamos. El resto no son más que elucubraciones. Pero las decisiones que sí tomamos no parecen tan remotas, ¿verdad? Irving se fue hace ya más de 20 años. Es curioso cómo los recuerdos afloran cuando menos lo espera uno. Bien, lo siento, Barrett. No sé qué decir. No te preocupes. Esto debería tenerlo ya más que superado, pero no. Y últimamente duele más. He huido de mis sentimientos sobre la muerte de Irving desde que ocurrió. Es hora de afrontarlos. He tenido la suerte de contar con un hogar comprensivo en Constelación desde que murió Irving. ¿Dónde si no iba a descubrir planetas nuevos esquivando piratas espaciales? Y ya que estamos, creo que me haría bien distraerme un poco con alguna aventura. Bien, eso sería todo. Por eso me pusieron a hablar con él, para que él me cuente un poquito sobre su pasado. Y está bien, ahora, ya que investigamos todo esto, podríamos simplemente largarnos. Ahora creo que podemos meternos a la mina ya, porque por aquí dudo que encuentre algo que sirva, ¿ven? Bien, hola, nada por aquí, nada por allá, nada por acuyar. ¿Aquí qué hay? ¿Cosillas? No. Les digo, yo soy de checar todo y me ponen en un lugar así medio abierto para que yo sufra. Pero en fin, tenemos que meternos. Alarma. Ok, esto solamente es personal autorizado. Bien, vamos a la cueva. Quería ver si así salían los enemigos, ¿eh? Wow, wow, ¿quién es esta? No te acerques más. Esta es Andrea. Identifícate. Coño, soy más va, no quiero hacerte daño. Pertenezco a la contelación, me envía a Vladimir Shell. Ah, bien. Tendría que haberlo supuesto. Llevaba mucho tiempo sin dar señales de vida. Sí. Andrea. Me alegro de verte. Pareces un poco más asesina que de costumbre. Asesina. Pero se lo estaban buscando. Eres la nueva incorporación, ¿verdad? ¿Te envían mucho a ver cómo andan los miembros de mayor rango? Oh, snap, esta es peligrosa. Tal vez. Supongo que Vladimir pensaba que me encontraría sobre el terreno, en lugar de aquí. Estamos perdiendo el tiempo. Deberíamos finalizar la misión antes de seguir hablando. Está bien, esta es toda ruda. Uh, Andrea ahora me está siguiendo. Busca el artefacto en Nezoy. Vale, Andrea. Primero quiero lo que le dejaste a esta gente, ¿eh? Los mato a los dos. Y estos Barum, una mochila Barum. ¿Qué es esto? A mí no importa. Me sirve más el luz que otra cosa. Nada por aquí, nada por allá. No. Tenemos que avanzar, gente. A ver a quiénes encontramos aquí. En algunos planetas, las cavernas tardan milenios en formarse. En otros, es cuestión de días. Me hace gracia que se ni se dio cuenta que le pasó. Aquí, ¿qué hay? Contenador de armas. Quiero esto y el botiquín. ¿Aquí qué hay? Ok, esto es de un robot. Activar la unidad. Y luego ajustar esto. Eliminar inhibidores de combate. Recalibrar ajuste de aliado. Sí, así me va a proteger a mí. Hay un robot que anda suelto por ahí ahora. Y me va a hacer caso a mí. Ah, coño, es este mismo. ¿Puedes venir con nosotros, pequeño? Yo no voy a interferir. Yo solamente quiero que tú mates a toda la gente que esté por aquí. Matamos a este. ¿Y en el robot cómo va? Mate a ese también. Hay otro por allá. Se murió. ¿Alguien más por aquí? Creo que queda solamente uno. Oh, mírenlo aquí. Como este llegó aquí atrás, ¿eh? Ok, botiquín, cartucho. Y ahora hay que ver a este que está acá, que murió. Miren cómo murió ahí sentado. Vale, tenemos que bajar por allá, me imagino. ¿Explicarte qué? No sé de qué hablan estos, pero bueno. Tenemos a un aliado bien cheto, que es este robot. Y nosotros seguiremos bajando por aquí. Lo fácil que fue matar a estos, a los pobres. No tuvieron ni un chance contra mí. Bien, hay que lutearlos a ellos, que están por aquí. Buah. Están estos aquí, que son mis compañeros. Miren esto que es. Con silenciador. Quiero esto y esto. Siempre hay que echar un vistazo. Nunca se sabe qué encontrarás en los bolsillos. Sí, yo me gusta lutear bastante, tú tranquila. Creo que me entiendes. ¿Por qué insistes en alargar las vocales de mi nombre de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué están discutiendo estos? Ok, creo que di la vuelta. Por aquí no hay nada. Entonces hay que seguir para acá. Quería alterarse sin mi permiso. Aquí arriba hay alguien. ¿Quién sabe que no lo había pensado de eso? Créditos y esto. Y acá. Botiquín. ¿Vas a preguntarme algo? ¿O solo tratabas de decirme nada? Ni más ni menos. Solo quería saber decir. Hay que seguir avanzando entonces. Para acá. Estos están hablando allá de fondo, gente. No entiendo. ¿Por qué se ponen a hablar? Hola. Uh, loot. Créditos, repetidor de comunicaciones, paso de... ¿Y esto qué es? Hierro. ¿Y esto? Eh, tantalo. ¿Cómo tantalo? Sí. No entiendo. Vale. Botiquín. Y aquí. Cartucho de escopeta. Calibre tanto. Contenor de armas. A ver qué hay aquí. Eh, me llevo todo, la verdad. Ya luego lo vendo. Hay que seguir avanzando, gente. Para acá. Fragmento, fragmento, fragmento. ¿Dónde estás? El otro fragmento alien. Seguro que lo encontramos bien fácil. Porque es que... Los otros lo hemos encontrado bien fácil también. ¿Pero qué? No, 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 no. No, no, no. Tranquila. Ok. Están disparando desde allá. Se murió. Y ahora tú dame esto. Dame esto. Y aquí botiquín. Dos botiquines. Qué bueno. Uh, nice. Algo por acá. Yo vengo desde allá. Sí, no parece que haya nadie por ahí. Estos vienen conmigo. No hacen nada a los pobres. Pues yo los mato de una vez a los enemigos. Por aquí qué hay. Wow, wow, wow. Vale, agárrense eso. Sí, sí. Agarren esas granadas que son buenísimas. Tú no te pongas de verga. ¿Dónde vas? No le doy desde acá. Vale, pero ¿por qué no le doy? Es nivel 14 este. Se murió ya. Ahí está. Buenísimo. Ellos se subieron conmigo allá arriba. ¿Qué dices? Aquí no hay nada. No. Y por aquí. Parece que ando cargado ya, eh. Tengo que tener cuidado. No hay nada por aquí. Sigamos bajando. Necesito, obviamente, otra arma. Ahora voy a probar algo. Porque conseguí una buena arma. O no buena, pero por lo menos. Un arma como de la vieja tierra, creo que decían. Mírenlo aquí. Esto me servirá de algo. A ver. Uh, sí. Se ve sexy, eh. Nada por acá. Nada por allá. Me disparan desde allá. Sí, huyo. Creo que ya no hay nada por aquí, gente. He looteado todo. La verdad, podría perder mucho más tiempo dando vueltas. Así que lo único que haré será meterme por aquí. Vamos para allá. Creo que aquí está el fragmento. Y ya, y simplemente volver a la logia. Sí, mírenlo aquí. Nice. Entonces, hay que, bueno, romper acá. Esto es fragmento yota. Rompemos eso ahí. Y ahora le pongo la mano. A ver qué vemos ahora. Una visión más completa, tal vez. A ver, a ver, a ver. Nah, esto es lo mismo, eh. Es raro, pero creo que es lo mismo. Cuando te llamé después de que extrajeras el artefacto, no respondiste. Entonces, ¿la teoría y experiencia de Barrett eran correctas? ¿El primero que toca el artefacto es testigo de una visión? Sí. Sí, aunque tampoco te creas que he entendido mucho. Que te haya ocurrido a ti y también a Barrett, ya es mucho comparado con lo que sabíamos. Creo que tenemos que hablar sobre lo que has visto. Sobre ese hombre. Sobre lo que he hecho. Es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Efectivamente. Te agradezco que lo veas así. Qué actitud tan práctica. Y esa no suele ser la norma entre los miembros de Constelación. ¿Puedo preguntarte por tus orígenes? Trabal en las minas para Argos Extractor. Argos. Esa empresa me suena. Pequeña. Temeraria. Qué interesante. No tengo experiencia en este campo, pero el riesgo no me es desconocido. Parece que somos incorporaciones inusuales en Constelación. Mira, te pediría que no mencionases a Vladimir como me encontraste. No es la primera vez que los fanáticos Varun intentan acorralarme. Si se enteran de que me ha vuelto a pasar. Bueno, hace mucho que no me asignan una misión propia. No me gustaría que se alargase más en el futuro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bien, descuida. No diré ni una palabra. ¿Estamos de acuerdo entonces? Gracias. Me alegro. Acabaré con esto y volveré a Nueva Atlántida en cuanto pueda. Tú deberías irte ya, puesto que estarán esperándonos. Bien, misión completada. Entonces tenemos que volver a la logia ya, me imagino. Mírenlo ahí. Añade los artefactos a la colección, como siempre. Esta me cae bien. Es bien, no sé, como misteriosa. Vale, entonces voy a guardar antes de ir allá. Y nos vamos de una vez a poner los artefactos. Bien, chicos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Estoy hablándole desde el futuro. Y sí, tengo muchas cosas que contarles. Estuve haciendo muchas secundarias. Estuve grindeando, consiguiendo dinero. Y bueno, tengo que mostrarle. Primero, tengo que mostrarle cómo me veo. Bueno, ya ustedes lo están viendo desde hace rato. Pero mírenme. Eh, muy diferente, ¿verdad? Ando aquí con Barrett, que está aquí esperándome. Pero lo primero que voy a mostrarle es esto. He estado consiguiendo algunas armas haciendo secundarias. Y bueno, tengo esta. Eh, 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 eh. N-67. La arma más cheta que hay. La verdad, no la más cheta, pero bien fuerte. Esto me costó treinta y pico de miles de créditos. Pero es un arma que está chetísima. Mírenlo ahí, cuarenta y pico. Cuesta. Ahora cuesta más, no sé por qué. Pero me costó como treinta y cuatro mil. Tengo esa arma, ¿verdad? Tengo la típica cortadora. Voy a hacerle más o menos un resumen de las armas que he conseguido para que las vean. Tengo la típica doma de Ashta. Que es como una, no sé, escopeta, lanzagranadas, algo así. Luego tengo esta que es con silenciador. La típica arma que uso cuando voy en sigilo. Luego tengo esta escopeta. Muy buena, eh. Ojo. Tengo esta arma melee. Eh, hoja del dolor de Barun. Que es como algún tipo de navaja rara. Hace unos ataques muy chulos. Luego tengo esta con silenciador también, creo. Sí, sí, sí. Luego tengo esta hermosura. Creo que es la que más daño hace. Pero al mismo tiempo no la siento como que sí. Luego tengo esta que es para mí la más cheta. Y realmente más cheta que la otra. Aunque tal vez no. Esta yo creo que es igual de fuerte que esta. Pero es que esta, está la cadencia. 350 de cadencia, ven. Luego tengo esta pistola que es una con silenciador. Típica pistola de Call of Duty. Muy chula. Y también tengo esta. Que esta la conseguí hace mucho tiempo. Es un fusil, el Drumbeat. Eh, legendario. Y esta es buena porque le pega electricidad. Y es buena contra los robots. Esas son las cosas que he conseguido en cuanto a las armas. En cuanto a los trajes, conseguí el Mark I. Lo conseguí justamente aquí en la logia. Está en el sótano. Lo encontré por ahí. Y bueno, pueden ver los stats chetísimos. Tiene bastante defensa. No tiene mucha defensa en cuanto a esto. A térmico, aéreo y todo el tema que son los efectos que tienen los planetas. Pero bueno, ¿qué les digo? Tiene defensa en cuanto a, ya saben, los ataques que voy a recibir. Luego tengo esta mochila. Que igual que con esto, con el casco. Es un set completo de Mantis. Y esta mochila y este casco lo conseguí haciendo una secundaria. Que fue la primera secundaria que conseguí. Que es como una carta o algún tipo de nota que consigues cuando vences a un enemigo. Y te dice que hay un puesto secreto en un planeta random. Es una misión que me costó bastante. Porque duré como una hora y pico haciéndola. Y pensaba hacer secundarias para subirla aquí al canal. Pero la verdad es que después de hacer esta misión. Vi que las secundarias no son una opción. A menos que quieras hacer un video de 4 horas. Porque algunas secundarias que tienen diferentes objetivos. Y te toma muchísimo tiempo terminarlas. En fin. Conseguí un set completo de Mantis. Y vendí el traje porque el traje no era más bueno que este. Este que lo conseguí aquí en la logia. El Mark I. Tiene mejores atributos que el que yo vendí. En fin. Tengo esta mochila que como pueden ver aquí los stats está chetísima. Tengo también este casco que también está buenísimo. Y luego creo que lo otro es lo de siempre. No hay más nada. Eso ha sido todo. En cuanto a las habilidades que verdad no he mostrado mucho de esto. Pues el sigilo lo maxié. Tengo el sigilo maxiado. Tengo esto también maxiado. El de salud. Tengo esto de aquí level 3. Tengo este de aquí. Creo que es level 2 o level 3. Por aquí está. Creo que es level 2. Mirenlo ahí. Esto de aquí. La balística la tengo a nivel máximo. Así que ahora tengo muchísimo daño. Y tengo también esto de medicina a nivel 2. Tengo esto de el sondeo de nivel 1. Que esto es bueno para el sensor. Para cuando vas sondeando por ahí. Realmente no tan bueno a menos que te enfoques en la exploración. Pero como a veces yo ando por explorando. Pues lo desbloqueé. Tengo esta hermosura. La formación mochilera en nivel 3. Casi nivel 4. Que me gustaría tener esto. Duplica las bonificaciones anteriores. Esto está chetísimo. Para la mochila el jetpack. Y tengo seguridad que me permite pues hacer. Hackear cerraduras. De nivel maestro. Y ya pronto lo tendré a nivel máximo. Pero como pueden ver. Tengo que hacerlo 30 veces. Solamente lo he hecho 2 veces. Eso es un resumen de todo lo que he hecho fuera de cámara. No tuve tiempo para grabar la verdad. Porque pues tenía música por aquí. Con el tema de los vecinos. Los fines de semana por aquí. Donde yo vivo gente. Es un poquito complicado. Porque los vecinos ponen música. Y no me da tiempo a grabar. O bueno no tengo la oportunidad de grabar. Pero en fin. No hice ninguna principal. Solamente hice secundarias. Hice lo que serían actividades que pueden ver aquí. No tengo ninguna ya. Tengo misiones secundarias que son estas 2. La única que he hecho. Que son las misiones que consigues en los puestos. Hay como una máquina donde las aceptas. Hay misiones de ir a cazar a alguien. Misiones de hacer sondeos a planeta. Misiones de conseguir recursos. Hay diferentes. Y hay muchas que son muy complicadas. Muy difíciles de hacer. No complicadas. Sino que te toma mucho tiempo. Y prefiero no hacerlas. Y por eso ni siquiera me he enfocado mucho en eso. En cuanto a varios que son más o menos las secundarias realmente. Si que hice muchas. Mírenlas aquí. Y en las facciones solamente he hecho estas. No me he enfocado mucho en las misiones de facciones. Las principales ya saben las típicas. Y aquí hay algunas que aparecen aquí. Que por alguna razón no están enlistadas en los otros. Y bueno. Pues aquí completé unas cuantas. Que son estas de acá. Estas. Pueden ver. Ahora. Vamos a hacer de una vez las principales. Y la única principal que tenemos activa. Es esta. La de añadir los artefactos a la colección. Que ya se recuerdan que en las misiones anteriores. Las principales anteriores que hice. Conseguí creo que fueron dos artefactos. Ahora voy a ponerlos aquí. Tal vez se me olvida otra cosa que es muy importante. Que seguro ustedes lo vieron aquí. Y es con respecto a la nave. A ver. La misión esa que le dije. Que hice. Que fue la primera misión secundaria que hice. Donde conseguí la mochila. Y donde conseguí lo otro. Conseguí esto. Y el jetpack. Que sería esto de Mantis. En esa misma misión consigues una nave. Que es esta nave. La hoja aguda. La que teníamos antes. Era la Frontier. Como pueden ver. Y miren los stats. Esos rojos son los stats que se le quitan. O los que tienen inferiores a la otra. Entonces esta es mejor que la Frontier. Por bastante. Y la mejoré un poquito. Y esta nave es la que me ha estado carriando. En cuanto a los combates en el espacio. Que no es como que los combates en el espacio sean difíciles tampoco. Ahora tengo planeado comprar una nave chetísima. Que la venden en neón. Creo que la mejor. En cuanto a todo. Porque hay algunas naves que se enfocan en cargo. Otras en combate. Otra en exploración. Porque tienes un viaje gravitacional. O un salto gravitacional bien alto. Como pueden ver esta lo tiene bastante alto. Pero hay una nave que es más o menos la que tiene todos los stats altos. Por lo menos. No tiene como una especialidad en sí. Pero es la mejor para todo. Entonces esa cuesta como algunos 400 mil créditos. Y si se fijan. Ahora mismo. Tengo 244 mil. He conseguido bastante créditos. Haciendo secundarias. Y vendiendo todo lo que recojo por ahí. Todos los ítems random. Ahora. Luego de esa intro pesadísima. Lo siento gente. Vamos ya a las principales. Colección de artefactos. Ahí está. Ahora tengo que hablar con Mateo. Me dais envidia. Intenté seguir algunas pistas. Pero volví con las manos vacías. Pueden aparecer en cualquier sitio. ¿Sabes? Incrustados en una roca. O en las manos de un vendedor. Que no sabe lo que tiene. Bien. Eso es verdad. Porque algunos artefactos los tenían alguna gente que ni siquiera sabía. A ver. Estos artefactos son asombrosos. La verdad que sí. A veces se me van los ojos y me quedo mirando la colección sin darme cuenta. Pensando en qué significa. Puede que así se sintieran nuestros ancestros cuando alzaron la vista a las estrellas por primera vez. No se limitaron a quedarse embobados. Exploraron. Probaron cosas. La ciencia nos trajo al espacio. No el soñar despiertos. No estoy de acuerdo. ¿Qué sentido tiene la ciencia si no es el de hacer posibles los sueños de la humanidad? ¿Y de dónde salen esos sueños? No todos los sueños son agradables. Opino como Noel. El trabajo es lo que nos hace avanzar. Tú estás conmigo, ¿no? Ciencia o sueños. ¿Cuál es la auténtica musa de la exploración espacial? No me van a poner a decidir. La ciencia, sin ella los sueños no son posibles. Los sueños, sin ellos la ciencia no tienen. No, no, no. No pienso elegir ningún bando. Neutralidad. Así mismo. En un debate, supongo que tu bando se rinde. F. ¿Cómo puede uno rendirse sin ni siquiera tomar partido? Se te están acabando las respuestas ingeniosas, Mateo. Yo me voy a mojar. Sin la ciencia, no podríamos explorar las estrellas. Los humanos de la antigüedad también tenían sueños. Pero bueno, me acabo de dar cuenta de que he acaparado toda la conversación. Andrea y tú deberíais estar celebrando la victoria que habéis conseguido. A mí no me disgusta participar en los debates. Ha estado bien saber la opinión del resto. Pero es verdad que nuestra colaboración ha logrado su objetivo. Gracias por la ayuda. Muy bien. Igualmente sería un placer poder viajar contigo. Pero, ¿qué dices? No sé si me fío de ti, Andrea. Me alegro de... ¿Por qué? Bueno, aunque realmente... No tengo nada que objetar. A ver qué más encontramos por ahí. Ok, ok, ok. Antes de... Este pana... Dile que se reúna conmigo a bordo de la estación. Yo te ayudo. Tiene algo que yo quiero. ¿Saben? Porque voy a irme con ella. Entonces... Yo le puse granadas. ¿Ven esto? Las granadas también se le equipan a tus acompañantes. Y está chetísimo esto. Porque ellos tienen munición infinita. Solamente tienes que darle uno o dos. Realmente no importa. Si le das una bala del arma que ellos tengan equipada, pues simplemente tienen munición infinita. Entonces también le equipas una granada y tiran granadas como locos. Entonces, a ver. Esta arma está bien buena. Me voy a llevar todo esto. Lo siento. Lo siento, Barret. Muy bien. Hasta luego. Pero como me voy a ir con esta chica... ¿Dónde está? Mírenla aquí. A esta hermosura. Andrea. Ven acá. Sí. Andrea, venga. Me alegra poder... ¿Qué tienes encima? No, 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 Andrea. No, 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 no. No, no, no. Tienes que llevarte cosillas, cosillas. ¿Por dónde está? Esta de acá. Esta hermosura. Entonces, esa de ahí es de 11 milímetros, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es de 11 milímetros. Entonces, también le voy a dar una granada. ¿Dónde está? Arrojables. Granada de impacto. Porque son buenísimas estas. Sí, sí, sí. Le voy a dar por lo menos una. Y ahora en cuanto a la munición... Tengo que darle munición de 11 milímetros. Que sería esta. Le damos una. Ahora. Ella creo que tiene ya. A ver, tiene esta. Se la voy a equipar. Y le voy a equipar esta. Mirenlo ahí. 11 milímetros. Ahí está. Sí, 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 sí. Bien, vamos a ver las misiones ahora. Adiós. Adiós, nada. Tú te vienes conmigo, ¿eh? Misión. Habla con Vladimir. ¿Tengo que ir a donde Vladimir ahora? ¿Qué dices? Bien, algo que me di cuenta mientras estaba haciendo secundarias. Este juego tiene demasiadas pantallas de carga. Entonces, si vas a la nave y quieres salir del planeta, tienes que hacer una pantalla de carga para montarte. Otra pantalla de carga para irte del planeta. Otra pantalla de carga para aterrizar en otro. Si quieres viajar a otro sistema solar, otra pantalla de carga. Tiene mil pantallas de carga. Y eso, que yo tengo un buen disco duro para ello. Que tiene una velocidad de escritura y de lectura bien rápida. Me imagino la gente que tiene discos duros normales. Que han sufrido bastante con este juego. Entonces, para no sufrir demasiado con el tema de pantallas de carga. De hacer demasiados viajes y todo eso. El juego tiene una opción, que yo no la había visto antes. Que es esta de aquí. Establecer rumbo. Esta opción te lleva directamente donde tienes que ir. Ven, ahora mismo me marcaron de una vez el ojo. Que es donde tenemos que ir. Y así yo no tengo que estar buscando manualmente. Donde simplemente le doy ahí y me traen aquí al ojo. Y ahora, si venimos aquí. ¿Ven esto? Vamos a llegar de una vez. Miren como se ve la nave aquí. Ojo, la nave es hermosa. Desde atrás se ve increíble. Pero bien, llegaremos aquí al ojo. Y esa opción es muy buena. Para tú quitarte de encima todo ese trabajo. De estar viajando a la nave. Saliendo del planeta. Teniendo que seleccionar donde ir. Bla, bla, bla. Simplemente le das ahí. Y la misión te lleva directamente donde tienes que ir. 10 de 10. Y los devs lo hicieron así porque es que es pesado. Les digo, una vez le dedicas 10 horas a este juego. Te das cuenta que las pantallas de carga son una locura. Hemos atracado. Sí que sí, hemos atracado. Nos vamos de una vez al ojo. Hay que hablar con Vladimir. Que es el moreno que está aquí. Vamos acá. Venga, Vladimir. Hola, comandante. ¿Qué tal, Vasco? Eh, ok, ok. Ya se recuerdan que aquí buscamos todo. Aquí que no hay nada ya. Vladimir. Ahora que los artefactos ya no son meras lucecitas de esperanza en el mar sombrío, he descubierto un patrón interesante. La anomalía gravitacional generada por uno de los artefactos encaja con otra de otro planeta. Una anomalía mucho mayor. Interesante. Me gusta lo que oigo. Señálamela. Muy bien. Deja que te pasen los datos. Pero quiero que vayas con pies de plomo con esta. No hay forma de saber qué es o por qué es tan grande. Te voy a enviar la ubicación más cercana que he podido sacar. Pero me está costando precisar el origen. Tendrás que explorar la zona a pie y ponerte a escanear. A saber que te encuentras. No bajes la guardia. Vale. Aterrizar. Ok. Cerca de la anomalía. Usar el escáner. Bien. Y a partir de ahí puede que te sonría la fortuna y descubras el origen de todo. Nos daremos cuenta. Bien. Ve a Proción 3. Entonces, si le doy ahora mismo a las misiones. Ven. Aquí la tengo marcada. Establecer rumbo. Boom. De una vez me marca dónde tenemos que ir. Y esto yo no lo estaba haciendo antes y me costaba a veces encontrar a qué planeta. O a qué estrella. Esperen que es esto. O no hay una pelea aquí. Wow. 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 ¿A quién le disparas? Estás loco. Ven esto, gente. Amantes. Amantes. Nos ha morido. No, no, no. Amantes. Amantes. Se murieron. Bien. Eso sería todo. Eso fue fácil. Entonces, a veces estas naves dejan esto como recursos. Esto yo no lo quiero porque pues no me sirve de nada. Entonces, ahora simplemente sería aterrizar. Ahora, como pueden ver, es en este planeta. Vamos a darle a la M. Y hay que seleccionar esto aquí. Que sería la anomalía de escáner. Y aterrizamos. Pero ven, aún así tienes que, bueno, pasar por algunas pantallas de carga. Que es un poquito pesado. Pero igual, menos que cuando vas de lugar a lugar. Porque si simplemente lo haces manual, te tienes que comer como 5 o 6 pantallas de carga. ¿Ven esto? Una pantalla de carga para aterrizar. Está bien. Pero al mismo tiempo tienes que hacer otra pantalla de carga para piarte de la nave. Que para mí es como pesado. ¿Ven esto? Es como cuando viajas a la logia. Si viajas a la logia, no te meten dentro de la logia. Simplemente te ponen, pues, fuera de la logia. Y tienes que entrar a la logia y volver a cargar otra pantalla de carga para entrar. Que es un poco como, ¿por qué hacen eso? Simplemente métanme a la logia. Si hago un viaje rápido a la logia, ¿por qué no me ponen dentro y ya? Cosas del juego. Son problemitas que el juego tiene. Ya saben, no es un juego perfecto. No es un mal juego. Pero considero que tiene algunas cositas, algunos fallos que podrían haberlo hecho mejor.